¡Suscríbete al canal! Para Minecraft nos mandará, le damos donde dice descargar, nos mandará a una página de Axie y dejamos que pasen los 5 segundos, espera que nos piden. Ya que hayan pasado los 5 segundos le damos saltar publicidad y automáticamente se nos descargará como ven aquí. Y ahora descargamos lo que es el Minecraft Forge, que este mod necesita lo que es Minecraft Forge. Igual de Minecraft Teo le bajamos para acá abajo y le damos donde dice descargar Minecraft Forge API, igual nos mandará a una página de Axie. Y dejamos que pasen los 5 segundos, espera que nos piden. Ya que hayan pasado los 5 segundos después igual le damos donde dice saltar publicidad. Yo los extraeré en el escritor de los mods para que se me haga más rápida en la instalación. Y ahora comenzamos con la página de la instalación, ya que hayan descargado los mods. Cierran su navegador de internet y ahora nos vamos a inicio. Para hacer ese XP aquí al lado les aprecio de ejecutar, le dan clic en el ejecuter y escriben por ciento app data por ciento. Y para hacer el segundo le escribimos, nos vamos a inicio por ciento app data por ciento. Abremos la carpeta roaming, punto Minecraft, bin, abre en Minecraft, clic derecho a abrir con WinRab. Esta no la cierran, la minimizan. Dejamos que nos cargue bin. Y primero instalamos lo que es el Minecraft Forge, ejecutamos Minecraft Forge. Y aceptar. Como ven aquí nos aparece una carpeta llamada meta-in, lo eliminamos. Dejamos que se elimine la carpeta meta-in. Igual aquí en Minecraft Forge nos aparece una carpeta llamada meta-in, igual lo eliminan. Copian todos los archivos de Minecraft Forge. Con control A los arrastran a la carpeta Minecraft Forge. Dejamos que se pase. Aceptar. Ya que se hayan pasado, ahora permítanme tanto y instalarlo muy rápido para reducirla. Que es el Optifine, que de hecho ya está también en el tutorial de cómo instalar el Optifine. Y ya que hayan instalado lo que es el Minecraft Forge, ahora cierran esto y esto. Y nos vamos a la carpeta que les dije que minimizaran y se dan atrás. Es igual en .micraft. En la carpeta mods. Si no tienen esa carpeta le dan clic derecho en nueva carpeta. Y le ponen el nombre de mods. Bueno ahora necesitamos lo que es Minecraft para que vean que cómo es el mod y qué es lo que les agrega. Dejamos que se me abra el micro. Abroten. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Perdón, si me abre tres veces. Le damos un tergén. Como ven aquí me estoy instalando los mods que tiene lo que es el Minecraft Forge. Dejamos que nos instale los mods. Ahora dejamos que nos cargue la pantalla de Mojang. 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 Bueno ahora dejamos que nos cargue el menú de Minecraft. Dejamos que nos cargue el menú de Minecraft. 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 Cargar. Cargar. Bueno ya que nos ha cargado el menú. Como ven aquí nos dice cuatro mods activos. Le dan a mods. Y como ven tenemos el octopano. Instale el Corel Passport como es la del Minecraft Forge. Y el que nos importa realmente al crypto. Ahora escogen lo que es el mundo. Entramos. Entran a su mundo. Dejamos que cargue el mundo. Dejamos que cargue. Que cargue. Que cargue. Que cargue. Bueno ya que nos ha cargado el mundo. Ahora yo les enseñaré cuáles son los creepers que les agrega. Bueno aquí tengo unos. Espérenme. Y espérenme. Y para agarrar los huevos. Yo les esperé este. Y si. Y. Ahí espero que les enseñaré algunos. Este y este y este y este. Bueno estos son los creepers que les agrega. Este es el de agua. Como ven si les pelo. Soltará agua feo. Y es que lo. Como ven. Y ahora haremos el otro. Este. Creo que suelta lava. Ah no ese es el de fuego. Y ahora. Disfrutarán todos. Y ahora lo que es el electric. Como ven aquí le pegué un rayo a este. Que tiene más poder de ataque. No se cual sea. Ah si no. Este es el de galleta. El cookie. Con suelta galleta. El momento de ver que lo matan. Y les enseñaré. Lo que es el creeper. Ice creeper. Y. Con suelta nieve. Bueno. Esto se ve a todos. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle a like. Comentar. Sobre el video. Chao. Adiós. Hasta la próxima. Tan tan tan. Tan tan. Ay. пetre. Hij es. Be Ngordo. Oh. Hey. No. Oh. 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 Gracias.